¡Suscríbete al canal! Hacer lo que sientes sin que importe lo que dirán Ahora tiene sentido, esta es la libertad Darle paso a la luz para salir de la oscuridad Por eso cuando no pienso me siento tranquilo Un poco extraño y siempre es igual A veces la gente ha perdido el camino A veces la gente solo quiere bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!